A nivel nacional hemos podido consolidar entre 2021 y 2023 182 denuncias por acoso y violencia política las mismas que hemos ido derivando al Ministerio Público y en el Ministerio Público hacemos seguimiento pues se ha convertido en un cuello de botella, un cuello de botella donde no solamente los casos que denuncia la gente están sino particularmente los casos de acoso y violencia política de nuestras mujeres concejalas o asambleístas departamentales con la característica desde que nuestras mujeres tienen 5 años de gestión y ya vamos en la media gestión y todavía no hayan justicia, entonces queremos visibilizar ese tipo de situaciones también.